Ya tenemos marcado al paciente, vemos que tiene una activa muy prominente, entonces vamos a hacer una infiltración selectiva en esta zona y quiero que vean cómo nos va a ayudar a ir levantando la piel poco a poco con el fin de mejorar la disección durante la cirugía. Esto nos disminuye dolor y sangrado. ¡Gracias!